Aquí comienza el programa La Mañana de la Comunidad. Como cada día, les informamos las principales novedades del país y el mundo. Debido a los cortes intermitentes de la señal de Internet y telefonía en el valle, se comunicaron varios oyentes para poder transmitir a sus seres queridos distintos pedidos y necesidades. La Mañana de la Comunidad 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 Puede ser que no estoy muy convencido de conectar Internet, Mario. ¿Cuál sería el porqué? No estoy convencido. La Mañana de la Comunidad La Mañana de la Comunidad La Mañana de la Comunidad La Mañana de la Comunidad